... ... Una mañana con bastante sol aquí en Parque de los Patricios y una práctica que se dispone a realizar el plantel profesional de Huracán. No es una práctica más y acaso por ello esté bastante público esperando la entrada de los jugadores. En estos momentos el presidente de la institución, Don Luis Seijo, está presentando a todos los jugadores del plantel profesional al nuevo cuerpo técnico que a partir de este momento se hace cargo de la dirección de los planteles profesionales. Los jugadores de Huracán comienzan a aparecer en el terreno y por supuesto, todo esto es bastante novedoso para muchos porque es el cambio del cuerpo técnico y vamos a tratar de conversar con uno de ellos. Juan Carlos. Coco, vení. ¿Cómo te va? Buen día. Una gran experiencia en el fútbol a través, no de muchos años, pero sí de partidos muy importantes. ¿Qué significa para un jugador de fútbol un cambio así de técnico, de cuerpo técnico, de idea técnica en la mitad del torneo? Bueno, el jugador tiene que dejar de lado eso porque sabe que siempre se suscita algún problema cuando una campaña del equipo no conforma. Entonces yo lo estoy acostumbrado. Aunque yo tuve un precedente muy bueno en Racing, tuve un técnico pisote que duró cinco años. Pero yo ya me acostumbré de tanto ver los equipos como cambios, así que uno no tiene que dar importancia y seguir siempre para adelante. Uno de los integrantes del cuerpo técnico es Juan Carlos Rulli con quien te une una amistad de muchos años y además satisfacciones inolvidables. Defínimelo en dos palabras. Bueno, por supuesto. Rulli es una gran persona, ya lo saben todos. Y ahora como técnico, lógicamente recién se inicia, va a ser ayudante del técnico del señor Menotti. Así que yo le deseo mucha suerte a él, ya que como triunfó como jugador, triunfe como técnico. Gracias, Coco. Y a trabajar. Chau, hasta luego. Rulli, buenos días. Mira, simplemente queríamos dos cosas. Saludarte, decirte la mejor de la suerte, sabés que lo hacemos con toda sinceridad. Es una experiencia, vas a trabajar con Luis César Menotti como ayudante del campo. Quiero simplemente que digas lo que sentís en este momento. Bueno, una íntima satisfacción que la gente de Huracán se haya acordado de mí. La verdad que estoy muy satisfecho y espero, como bien lo dijiste vos recién, poder responder a esta muestra de confianza que me ha dado esta gente. Yo, indudablemente, espero que venga el señor Menotti mañana para conversar con él. Y desde ya deseo poder darle a Huracán lo mejor de mí, lo que esté dentro de mis posibilidades. Y que Huracán pienso que tiene la gente capacitada como para salir. Pero en fútbol, mejor que hablar es esperar los resultados. Claro, además hay un gran aval con Juan Carlos Rulli. No es la primera vez que vas a un edificio. Has estado unas cuantas. Sí, me gusta. Esto me gusta, indudablemente. Y además conozco la gente que hay aquí, por eso que tengo confianza. El profesor cancela en el cuerpo técnico Menotti vos. Exactamente. Todo esto está en vías de confirmación. No en el caso mío en particular, sino en el caso del profesor. Porque estamos esperando la llegada de Menotti desde Rosario, que es el que va a dar la confirmación total y definitiva en cuanto a la integración en el aspecto físico del profesor. Es decir, pienso que no va a haber problemas. Pero esto ha sido un poquito, digamos, para mover un poco el equipo que hace dos, tres días prácticamente que no ha practicado. De nuevo, Cuco. Mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias y muy amable por tu atención. Chao. Suerte. Juan Carlos Rulli, que va a colaborar con Luis S. Armenotti en la dirección técnica del Club Atlético Huracán a partir de hoy. Dijimos que había un grupo de simpatizantes presenciando esta práctica, una práctica muy especial. Y entre esos simpatizantes estaba Don Luis Seijo, así, con esta naturalidad, detrás del alambrado. Don Luis, ¿sufriendo? Bueno, y un poco sufriendo y un poco esperando a ver qué es lo que va a pasar, no sé. Madrugueo esta mañana, ¿verdad? Bueno, lo hago normalmente, así que hoy lo único que cambié de camino en lugar de ir a mi trabajo vine acá a Huracán. ¿Por qué Menotti y por qué de Rulli, Seijo? Bueno, entiendo de que Menotti está dentro de la gente que Huracán necesita como ya un hombre experimentado, que ya ha hecho sus armas en otras instituciones, donde practica un fútbol que está de acuerdo a lo que Huracán pretende jugar. No voy a decir que antes no se jugaba, pero entiendo que Huracán, no sé, cuando el señor sube el día, una gran persona, sin lugar a dudas, pero tal vez 20 elementos que componen nuestro plantel no se pueden adaptar a un técnico. Y bueno, entonces, con el ánimo de solucionar problemas futuros, yo entiendo que estamos a tiempo como para poder hacer cosas grandes todavía. Recién se llevan cumplidas las fechas, Huracán no tiene una posición muy holgada, pero tampoco incómoda en la tabla de posiciones, así que nos va a dar tiempo como para trabajar, y entiendo que la mentalidad del señor Menotti se va a adaptar perfectamente a lo que nuestros jugadores quieren y sienten así, que es jugar al fútbol. Y aparte también lo que siente a través de mucho tiempo la hinchada, ¿verdad? Sí, lógicamente, la hinchada de Huracán está acostumbrada a ver fútbol, no se le puede dar solamente resultados. Los resultados lógicos llegan a ser importantes a través de ganar un campeonato y demás. Pero para atraer a los espectadores a las canchas, entiendo que jugando fútbol se trae. El ejemplo lo están dando instituciones como River, Chacarita, Newell, San Lorenzo, mismo, que jugando de esa manera, bueno, llenan los estadios y usted ve que están colocados en los primeros puestos. En cambio, los que juegan con el fútbol negativo, bueno, están siempre dentro de una oscuridad, ¿no? Claro. ¿Fumo mucho, don Luis? ¿Estoy bien? Bueno, fumar fumo siempre, a pesar de que el médico me ha prohibido fumar, pero yo sigo fumando, es una cosa que es difícil evitarlo, ¿no? ¿Seguirá hasta el final de la práctica? Sí, me voy a quedar, sí, voy a ver, no porque quiera observar dentro de una parte técnica, sino que me gusta verlo, porque lo siento así, me gusta huracan y me gusta todo lo que sea esto. Además, está acompañado con gente como ustedes, hinchas. Hasta luego. Adiós. Pobre 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 Pob